Bueno, partido muy importante, es un momento delicado y clave en la temporada, pero todos estamos a una, enfocados y hacer un buen partido contra un gran rival. El equipo, la partida, estamos todos a una y todos con la mente fresca, con una buena cabeza, enfocados, sabemos la importancia que es el partido y vamos todos a uno por el partido. Bueno, siempre es delicado, son momentos delicados de la temporada, pero Ayuso viene toda la temporada con nosotros, conoce a todos los jugadores, nosotros lo conocemos, o sea que todos estamos juntos con él para poder en estos últimos tres partidos ser lo mejor posible.